La verdad que está fantástico salir de las cuatro paredes, ir un poquito a ver teatro, a ver lo que nos gusta, a estar justamente entrelazados con la cultura, porque estamos en línea con Emanuel de Gracia, él es actor, es protagonista justamente de este gran musical que se llama Dorian y que es un musical basado en el clásico de Oscar Wilde, escrito, protagonizado en este caso por Emanuel de Gracia, como decíamos, con música de Ale Dolina y la dirección de Sergio Lombardo. Le vamos a dar la bienvenida a Emanuel. Hola, ¿cómo estás Emanuel? De Gracia, buenas tardes. Romina Suazna Baris, mi nombre. Hola, ¿cómo estás Romina? Un gusto. Igualmente, Emanuel, la verdad que es fantástico siempre hablar del arte, tratar de alguna manera de, como siempre digo, bien el fin de semana, tratar de salir un poquito de la comodidad del hogar y disfrutar de lo que tiene que ver con todo el arte. A ver, quiero que nos cuentes primero de qué se trata, más allá de que, claro, es una versión de esta obra maestra de Oscar Wilde, bueno, ¿cómo es en principio tu papel y de qué se trata Dorian? Bueno, mirá, yo lo que hice fue tomar la historia base, que es la que Dorian entrega a su alma a cambio de juventud eterna y el que envejece es el cuadro. Y de ahí arranqué con lo que sentí que tal vez me faltaba, que es una historia de amor, y le saqué lo que sentí que tal vez en este momento, porque cuando se escribió en 1880 era revolucionante, era algo como que no lo podían creer que se hable de sexo, por ejemplo, de esa forma. Hoy en día... Sí, ya quedó atrás, ¿no? Claro, es que ya ni antes los programas de televisión todos mostraban, 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 y eso ya es aburrido, ya es un tema que ya no es tabú. Entonces sentí que tenía que ayornarlo, siempre respetando, obviamente, al autor original, porque siento que si no es una falta de respeto. Pero bueno, nada, saqué lo que sentí que sobraba en el 2024 y le agregué lo que sentí que faltaba en esa historia. Es una obra que vengo desde, o sea, el primer libro que terminé, es decir, la escribí, la terminé, fue en el 2010. Mirá. Y de ahí, imagínate lo que fue mutando. Sí, claro, muchos años. Era una obra nueva. Imagino que no solo incorporaste cosas, sino que también sacaste cosas, ¿no? Algunos cuadros, algunas escenas. ¿Cómo fuese de venir, en tantos años? Porque más allá de que uno a veces, también es un placer para vos, pero es un trabajo. Entonces me imagino a veces los actores, más allá de ponerse en el papel, de personificarlo, y también, como vos lo hacés, Emanuel, majestuosamente, por momentos, a veces llega, ¿no? Un punto donde uno dice, bueno, a ver, ¿cómo lo puedo reciclar? ¿Cuál es la recepción de la gente en este caso? Porque también el público cambia, ¿no? Así como nosotros, año a año, más allá de estéticamente, digo, ¿cómo interpretamos o reinterpretamos la obra? ¿Cómo ves vos al público, en este caso, en estos años? ¿Cómo ha ido fluctuando o cambiando? Si es así. El público cambió, pero totalmente, totalmente. Más que nada con el musical. El musical era algo que nadie pagaba por ir a ver musical hace un par de años. Sí, cierto. Porque era como, digamos, vamos a ver una revista, o vamos a ver una comedia, o vamos a ver a alguien que, un imitador, que sigue pasando, no con las revistas, porque ya no hay más, pero sí, con las comedias y todo eso, sigue pasando con el imitador. Pero el público empezó a probar cosas nuevas y decir, che, está bueno. Un compositor realmente muy bueno se puso a escribir una obra musical y funciona. Entonces, el público realmente fue mutando, cambiando y se fue metiendo más en esa... Y con buena recepción, o por lo menos, Emanuel, es lo que vos mencionás, no fueron cambiando, fueron eligiendo. Y también lo que conlleva el musical, porque más allá de un gran entrenamiento vocal, digo, foniátrico, vocal, de canto, un gran despliegue escénico, pero también entrenamiento de ustedes físico, ¿no? Digo, conlleva todas estas cosas para el actor, en este caso. Ni hablar, y son cosas que a veces se pasan por alto, que creo que ahora la gente se está dando cuenta, o sea, es muy tener una nota constante, mientras te estás moviendo para un lado o para el otro, o estás agitado, bailando y... Sí, claro, claro, tenés que tener mucha preparación física, claro que sí. Claro que sí, un gran entrenamiento. ¿Cuántos son en escena, Emanuel? 21. Uf. Somos un montón. Dios, ¿cómo coordinan eso? Chapó para quien lo hace, que en este caso es Sergio Lombardo, ¿verdad? Sí, es un lujo, la verdad que es un lujo que nos dimos que nos esté dirigiendo porque... Qué bueno. Es un lujo, bueno, dirigió Hello Dolly, Sheehan High, Phantom, y aparte la cantidad de premios que tiene, es una maravilla. Fantástico, fantástico. Un lujo. Emanuel, estamos hablando con Emanuel de Gracia, actor, protagonista justamente de Dorian, el musical, ¿cuánto dura aproximadamente este musical? Una hora diez. Ok. Una hora veinte como mucho. Es lo que hablábamos el otro día, cuando terminamos el primer pasada, nos sucedió que nosotros terminamos como guau, terminamos todo, equipo de prensa, las ticas de, están todos ahí sentados en la actividad, cuando se hallamos en un teatro, y cuando terminamos, estaban todos llorando, todos llorando, no había nadie que nos esté llorando, hasta nada, parejas, o sea, estaban todos como llorando, y nos quedamos como... y las revoluciones que tuvimos fue, esto es arte, no hay nada que no esté justificado mediante un hecho estatístico hasta cuando me dan una copa para mí, para que yo ofrezca un vaso de whisky, está todo justificado, y... y a ti es la historia de amor, o sea, la historia de amor como que trasciende, va a otro lado, es... Siento que es... Maravilloso. Exactamente, es eso, es arte. Claro, y... En cien por ciento. Emanuela, las emociones a flor de piel, ¿no? En una sociedad, en un mundo cada vez más crispado, más difícil, por eso también es hermoso el arte, porque libera el instinto más primitivo nuestro, ¿no? Y nos hace justamente amigarnos con eso y tratar de que se visualice. Emanuel, ¿dónde podemos sacar las entradas para ir a ver Dorian? Las pueden sacar en Platea.net o en la boletería del Teatro Multiescena. Perfecto, allí están en el Multiescena, en Corrientes 1764, ¿verdad? Sí, también están las entradas, perdón, también están en Ticket Buenos Aires, ahí en el obelisco, digamos. Muy bien. Días, domingos, 20 horas. Perfecto, entonces, ya a partir de este domingo, ¿verdad? Domingo 12 de mayo. Estrenamos el 5, el domingo pasado. Ah, entrenar el pasado, perfecto. Entonces, ya esta es la segunda, el próximo domingo. Esta es la segunda, sí. Fantástico, entonces, a partir de las 20 horas en el Teatro Multiescena, Corrientes 1764. Bueno, Emanuel, ha sido un gran placer. Seguramente estaremos por allí y te voy a saludar personalmente. Te espero. Claro que sí. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias, Auro. Y vos, mentirás. Hasta luego. Hablábamos con Emanuel de Gracia, justamente actor, protagonista de este musical, de Dorian. Está con música, recuerdené, de Ale Dolina y la dirección de Sergio Lombardo. Maravilloso, si pueden ir este fin de semana, ya saben las entradas. A través del Teatro Multiescena o por ticket portal, que allí también la pueden sacar.